Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Mis amigos, noticias de Estados Unidos de América. Voy a contarles lo que habló el Patriota, sobre el demócrata Joe Manchin. Patriotas, Manchin, es un demócrata moderado de West Virginia, el cual acordó abandonar su demanda de adjuntar reformas de permisos de energía al proyecto de ley provisional, para financiar al gobierno, lo que permitiría el avance del proyecto de ley y la aprobación del Senado. La propuesta de Manchin se había enfrentado a la oposición bipartidista, con McConnell liderando la carga republicana para que fuera excluida del proyecto de ley más amplio. El expresidente El Titán ha llegado a la conclusión de que el senador Joe Manchin debería haber sido cortejado por los republicanos hace mucho tiempo y está descarrilado debido a una disputa con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Amigos, Manchin dijo en un comunicado que le pidió al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que retirara su propuesta debido a su creencia firme de que nunca deberíamos llegar al borde de un cierre de gobierno por cuestiones políticas. Poco tiempo después, Trump dijo en una serie de publicaciones de Truth Social que los problemas de Manchin con McConnell habían, provocado que los republicanos no pudieran convencerlo de cambiar de partido. Cuando la gente pregunta, ¿qué pasó con Joe Manchin, por qué se descarriló? La respuesta es muy simple, Mitch McConnell forzó su mano al decir que Manchin era débil e ineficaz y que él, McConnell, lo tenía totalmente bajo control, escribió Trump. Manchin no pudo tolerar eso y se volvió con fuerza, no contra los republicanos, sino contra McConnell. Con todo eso dicho, ¿quién carajos puede culpar a Joe Manchin por hacer lo que hizo? Manchin, quien se ha ganado la reputación de ser un obstáculo frecuente en el Senado para aprobar la agenda del presidente Joe Biden junto con la senadora demócrata moderada Kirsten Senema de Arizona, ha negado repetidamente cualquier sugerencia de que pueda abandonar el partido demócrata para convertirse en republicano. Sin embargo, un pasaje del libro This Will Not Pass, Trump, Biden, and the Battle for America's Future, publicado a principios de este año, afirma que Manchin dijo el año pasado que unirse al partido republicano con la condición de que McConnell fuera destituido como líder republicano. Muchas gracias mis amigos por tus comentarios de apoyo a nuestro canal, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.